Él está aquí 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 Aquí es como una lana que me quema Es como una fuerza en mi interior El Espíritu Santo me llena Salva mi corazón Es como una llama que me quema Es como una fuerza en mi interior El Espíritu Santo me llena Salva mi corazón Él está aquí Él está aquí Él está aquí Él está aquí Aleluya Él está aquí Él está aquí Él está aquí Él está aquí Es como una llama que me quema Es como una fuerza en mi interior El Espíritu Santo me llena Salva mi corazón Es como una llama que me quema Es como una llama que me quema Es como una fuerza en mi interior El Espíritu Santo me llena Salva mi corazón Salva mi corazón Salva mi corazón Salva mi corazón Él está aquí 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 Él está aquí, Él está aquí. Si es una llama que me queda, es como una fuerza en mi interior. Espíritu sacro, ven y quema, es como una llama que me queda, es como una fuerza en mi interior. Espíritu sacro, ven y quema, es como una llama que me queda. Espíritu sacro, ven y quema, es como una fuerza en mi interior. Espíritu sacro, ven y quema, es como una fuerza en mi interior. Espíritu sacro, ven y quema, es como una llama con tu gracia. Espíritu sacro, ven y quema. Espíritu sacro, ven y quema. Espíritu sacro, ven y quema, es como un paloma con tu gracia. Espíritu sacro, ven y quema. Espíritu sacro, ven y quema. Amén. 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 Llama de fuego. Ven y purificame. Llama de fuego. Ven y purificame. Oh, es oro. Purificanos, Señor. Bendito es el nombre de Dios. ¡Aleluya!